De HCH Televisión Digital nos encontramos en el Mercado Nuevo, donde ayer informábamos en horas de la tarde un voraje incendio que consumió dos locales. Ahora nos encontramos en el proceso de limpieza aquí en el Mercado Nuevo. Pueden observar ustedes cómo están limpiando las autoridades por parte de los mismos locatarios, al igual la alcaldía municipal. Nosotros vamos a ingresar donde fue este incendio. Pueden observar ustedes, compañeros y televidentes que nos ven a esta hora, que pase primero el compañero en cámaras, para que siga demostrando cómo están haciendo la limpieza en estos momentos. Trabajadores, empleados de la alcaldía, en los mismos locatarios. Fueron dos locales los que se consumieron, uno que vendía productos de farmacia y este que era totalmente de plástico. Y otros productos donde usted puede observar. Vamos a pedirles permiso a los que sabemos que están trabajando. Pueden observar ustedes, pues, con permiso. Sigue el proceso de limpieza, sigue el proceso de limpieza en esto. Donde vamos acá, vamos acá, compañeros, para que mostremos nosotros cómo se encuentra la limpieza, cómo va el proceso de limpieza. Acá están haciendo el proceso de limpieza. Vamos a tratar de consultar con las personas. ¿Ustedes están en este local? ¿Son las dueñas de este local? Cuéntenos qué lamentable ver que un cortocircuito causó este incendio. Sí, pero eso, verdad, como puede ver usted ahí, los costes aquí de energía están sobrecargados de cable. Entonces, eso provoca los cortocircuitos. Y si no se le da mantenimiento, pues, obvio, van a suceder esos accidentes. ¿Sumándole a esto también a los que se conectan ilegalmente? Sí, correcto. Qué lamentable. ¿Cuántos años tenía usted luchando con este local? ¿Cuánto tiempo? Mi mamá tiene este negocio de más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí. Qué lamentable ver cómo se pierde. Así es, así es. Pero lo importante es seguir adelante. Van a tener apoyo las autoridades, según nos informan. Es un proceso largo, pero ustedes van a seguir adelante luchando por lo que quieran. Eso es, solo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y, bueno, y ojalá que las autoridades, pues, se compadezcan, va, porque a uno de pobres le cuesta salir adelante. Cuesta. Bueno, más de 30 años, compañeros, trabajando en este local. Pueden observar ustedes cómo está el proceso, pues, plástico, otros productos, aborretería, vendían frijoles y todo esto, lo que ha quedado, compañeros. Realmente, cómo ha estado esta situación es lamentable, lo que nosotros informamos, porque la situación que estos locatarios están viviendo, pues, no es tan agradable que digamos, porque la situación que se vive es difícil para ellos, porque están en proceso de reconstrucción, están en proceso de volver a aperturar después de la pandemia, en proceso de la pandemia, y ahora sí es lamentable, pues, es muy triste que con estos incendios, pues, los sueños se consuman con ellos también. Por eso hay que tener cuidado. Y nosotros, esto es lo que estamos informando, compañeros, cómo realiza la limpieza, pues, los empleados de la alcaldía, al igual los mismos locatarios, mucho cuidado adentro. Vemos que allá están utilizando, pues, dando los últimos cables, mucho cuidado. Y, bueno, esto es lo que nosotros podemos informar, compañeros, cómo está la limpieza. Hoy ha iniciado la limpieza, pues, muy temprano. Nosotros hemos estado también aquí viendo la situación, los locatarios muy tristes, más de 32 años trabajando. Qué lamentable. Las autoridades, el administrador del Mercado Nuevo, pues, el proceso normal de ver cómo está esto, hablar con la alcaldía. Las autoridades van a apoyar según el informe que tenemos. Pero, qué lamentable. Con lo de la pandemia y esto, pues, es muy lamentable para los locatarios. Nosotros vamos a retornar a los estudios principales. De hecho, es la televisión digital con mi madre de Cristian García. Les informamos José Luis. El Tigre, Barahona. Muchas gracias a José Luis. Y seguimos con noticias.